El más inocente Por ti, el Omnipotente Por ti, mi Rey y Señor Mi Dios y Salvador Te crucificaron Tus manos y pies clavaron Y tú lo aceptabas Más no te bastó Con morir Sino que te quedaste aquí Bendita Eucaristia Bendito Señor Adoro tu gloria Que me entregaste por amor Bendita Eucaristia Bendito Señor Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Yo puedo recibirte Tomarte Y hacerte parte de mí Sí Eres mi Dios Tan pequeño En ese pedazo de paz Bendita Eucaristia Bendita Eucaristia Bendito Señor Bendita Eucaristia 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 Gracias por ver el video.